Vamos a compartir a continuación detalles que tienen que ver con la opinión del gremio que agrupa a los profesionales de la salud. Porque esta semana, desde el Ejecutivo Provincial, se anunció un bono para estatales. Exactamente. El dato es que no a todos les ha satisfecho este bono. Exactamente. Es por eso que vamos a escuchar declaraciones de Ramona López desde Aptach, quien fundamenta justamente esta oposición, si se quiere, a este bono que fuera anunciado por el Ejecutivo Provincial. La compartimos a continuación. A nosotros los montos en negro no recomponen ningún salario. El gobierno habla de recomposición salarial y cuando emiten bonos y montos en negro, que ya lo venimos recibiendo. Como ustedes saben, nos mantuvimos en una medida de paro fuerte en toda salud pública por el tema del suplemento que se le pagó a los profesionales médicos, se le comenzó a pagar a los profesionales médicos, que es un monto en negro que no recompone tampoco, y nosotros consideramos que no va a sostener al médico en el sistema sanitario. Primero que ya existe ahí una desigualdad porque el resto de los trabajadores no percibieron ese suplemento, y ahora con las últimas medidas fue otro golpe al bolsillo de los trabajadores y sobre todo a los trabajadores que están fuera del sistema, no van a percibir ese monto, este monto, este bono que es un monto en negro. Por otro lado, los activos reciben por única vez, así que qué recomposición salarial podemos deducir de un bono que vos recibís por única vez. Ya tuvimos la experiencia en la pandemia de los bonos, la desigualdad fue total porque mucha gente cobró y otras no cobraron, que fueron dentro del personal de salud mismo, hay gente que nunca ha percibido el bono de la época de la pandemia. Sabemos que son parches, realmente va a ser un parche para este momento nada más, cuando sabemos que la inflación sigue rompiendo todo lo que se intenta lograr a través de la pauta salarial, que fue del 42%, no movió la pauta salarial. Este bono, al ser un monto en negro, primero que no llega al personal que está contratado y activo, contratado de servicio, no llega a los retirados, y por otro lado no mueve la pauta salarial, que eso es lo más preocupante. Va a haber adelantamiento de la pauta salarial ya acordada, eso va a seguir siendo el 42%, cuando la inflación va a llegar a fin de año, que no faltan muchos meses, a un 90%. Entonces, todo el sistema sanitario tomó con mucho desagrado esta medida, justamente por esto, porque no vamos a alcanzar a lograr cubrir mínimamente la inflación, y va a ser otro año de pérdida para nosotros. Ya venimos con un 60% que jamás hemos recuperado de otras gestiones. Estamos esperando terminar con un cuarto intermedio, al que pasamos por una paritaria sectorial, que estamos trabajando con la ministra de Salud, y tienen que definirse los montos que nos van a dar en esa paritaria sectorial, y esa va a ser la mejor manera de recomponer el salario para el sector salud, que es un sector muy castigado. Eternamente fuimos castigados. Así que imagínense cómo nosotros tomamos esta medida, esta última medida que salió a anunciar el gobernador y el ministro de Economía.